El reto es llegar a 2.500 hectáreas protegidas en el departamento al año, así lo manifestó el secretario de Agricultura de Caldas, pues el objetivo es que con este mecanismo los productores garanticen que no se pierda la producción del terreno frente a la llegada del fenómeno de la niña. Agregó que para lograr acceder a la protección, lo primero es que los productores estén conscientes de la importancia de asegurar las siembras. Bueno, pues para nuestro departamento un fenómeno de la niña trae unas dificultades bastante grandes, porque nuestros suelos son unos suelos deleznables, los cuales pues vamos a tener dificultades en cuanto a las vías, se van a ver cerradas las vías, igualmente los diferentes cultivos van a tener problemas, problemas más de enfermedades que de placas, pero adicional a eso, el tema de los vendavales, las granizadas, el día de ayer por decir algo cayó un aguacero bastante fuerte y trajo bastantes consecuencias en la ciudad de Manizales, en el sector rural, pues como fue concentrada en Manizales, no tuvimos problemas que se tenga conocimiento hasta el momento, pero seguro que vamos a tener dificultades, para ello estamos trabajando con el tema de los seguros de cosecha, incluso tengo una reunión con el señor ministro, vía telefónica más tarde, con miras a que los seguros de cosecha tengan mayor ampliación y más cobertura, lo cual nos va a permitir a nosotros generar unos espacios que le permitan a los productores garantizar de que sus cultivos no se van a perder por este cambio climático que se va a presentar. Yo creo que más que hablar de la cantidad, es el número de hectáreas que se puedan beneficiar, yo creería que lo que uno pretende para nuestro departamento es tener la protección de unas 1.000, 2.500 hectáreas anuales, para ello se necesitan varias cosas, primero que los productores estén conscientes de la importancia de asegurar sus cultivos, segundo de que cumplan los requerimientos de las compañías de seguros, porque muchas veces no se cumplen con los requisitos de las compañías de seguros, y tres, pues obviamente hay que diligenciar la documentación para que de esa manera se vean beneficiados. Nuestra economía gira alrededor del café, vienen unos cultivos muy importantes creciendo, como es el caso del aguacate y haz, pero también está creciendo la gulupa, está creciendo las exportaciones de cítricos y otros frutales, que hoy están llegando a los mercados internacionales, y próximamente vamos a estar con el cacao exportándolo, lo cual nos va a dar una dinámica económica del sector bastante importante. El aguacate haz viene desarrollándose en Caldas, en el oriente, en el norte y en el occidente alto, lo cual nos va a permitir a nosotros crear un clúster de aguacate en las tres subregiones, que va a permitir un desarrollo importantísimo en cosa de dos o tres años para nuestro departamento.